Una actualización de la guía para la reducción de riesgos en centros educativos fue presentada hoy por el Ministerio de Educación para fortalecer la prevención y reducción de riesgo en todo el territorio nacional. El problema con la gestión de riesgo y el sistema de prevención es lograr el cambio de comportamiento de las personas porque nosotros podemos generar reflejos condicionados para reaccionar ante un evento, pero estos se olvidan con la falta de práctica. Entonces queremos una rutina de prácticas de manera que se vaya generando cambio de comportamiento. También hay protección a la niñez y a la adolescencia, también se trata del tema de género y otras aristas que tienen que ver con el tema de prevención. Pronto tendremos que hacer un simulacro nacional en donde estén involucrados todos los centros educativos del país para que podamos tener el índice de respuesta a raíz del estudio de la guía de prevención. Y vamos a volver de esto un sistema muy habitual. El material fue elaborado con el apoyo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Hay un reporte que el Ministerio de Educación lo ha estado compartiendo, lo ha estado dando a conocer, que son más de 230 centros escolares que presentan algún tipo de daño. Muchas inundaciones, derrumbes o deslizamientos han afectado estos centros escolares y es ahí donde el Ministerio ha identificado a través del Departamento de Infraestructura. Por su parte, Ana Díaz, representante residente del PNUD en Guatemala, recordó que la ubicación geográfica del país lo hace altamente vulnerable de los fenómenos naturales, por lo que era necesario ayudar a empoderar a la juventud para que puedan responder correctamente ante una situación de emergencia. Para lograrlo, es necesario promover la incorporación de los conocimientos, las energías de desastres y la educación académica, contribuyendo así con la Agenda 2030 al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo 4 de educación de calidad. Esto es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades de aprendizaje y de calidad durante toda la vida de todos y todos. Luego de la presentación de la guía, el Mineduc comenzará un proceso de formación a directores y socialización del documento, el cual planea implementarse en los más de 39.000 centros educativos a nivel nacional. Según estimaciones de la cartera, la guía beneficiará a 4.2 millones de estudiantes del sector público y privado del país. Con información de AGN, reportó Noé Pérez.